Estoy consciente de que los espacios educativos se deben dignificar y que la dignificación de estos espacios en materia de infraestructura física y de equipamiento son fundamentales para contribuir a una mejor formación de los estudiantes. Me parece que una magnífica forma de celebrar estos dos años es fortaleciendo precisamente la infraestructura física de la entidad, principalmente en materia educativa, considerando que esta es una prioridad para mi administración. Cuando contamos con un espacio educativo adecuado, se fortalecen los procesos de enseñanza y aprendizaje. Son muchas las áreas educativas que requieren de una nueva visión, de capacidad de innovación, de nuevos enfoques para que construyamos una pedagogía moderna al servicio del futuro de Colina.